¡Que le den Vitaplenaco! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier García. Desde hace 12 años personifico a El Placo Vitaplenaco. Quizá mucha gente ya lo sabía, pero lo que algunos no saben es que también soy voz comercial de muchas marcas, como por ejemplo, Pepto Bismol, 5 problemas, una solución. ¡En Electra! ¡Hoy es Día Electra! ¡Hoy triple saldo tigo! ¡Desde 5 quetzales! ¡Niveamén! Patrocinador oficial del Real Madrid. Y muchas marcas más. También he sido catedrático de locución en TGW La Voz de Guatemala. Ahora quiero compartirte algo. Hace 5 años estudié doblaje en el extranjero y fui analizando cada una de las técnicas que aprendí hasta perfeccionar una, la cual he llamado referencia por sonido. Y es la que yo quiero mostrarte y enseñarte en la Escuela Nacional de Doblaje que hemos abierto acá en Guatemala. Esta técnica es para cualquier persona, no importando si no tienes experiencia en locución, en canto o en actuación. ¡Inscríbete ahora! ¡Nos vemos en clase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!